Por parte del alcalde del Cantón Colta, menciona las gestiones realizadas para la ejecución de la vía que une desde Columbe hasta San Giselle y la construcción de un puente. A continuación, el siguiente detalle. Veamos. Colta, Kitita, Puxagmi, Sumagnyan, Kunatami, Ruramunchi, Consejo Provincial, Xenayatex, Xucta, Wangurikunau, Antandarish, Panircam. Son 10 kilómetros de distancia, es una carretera estándar de 7, 50 metros de ancho, con puentes, con señalética horizontal y vertical. Bueno, el 50% hay que pagar, pero vamos a pagar con los recursos económicos desde el Banco, desde el Consejo Provincial, fondos del Consejo Provincial. Y el 50% ya fueron fondos del Estado, que fueron fondos no reembolsables. El municipio de Colta aportamos con 40 mil dólares de estudio y la construcción del puente casi 200 mil dólares. Hemos aportado con 240 mil dólares para... y sobre todo la gestión, eso no tiene precio, pero nos ha tocado golpear, estar presente en el Consejo Provincial como consejero y también acompañando al Banco del Estado, y se ha desarrollado esta obra grande y magnífica, en beneficio no solamente de Colta, sino para toda la provincia. Bueno, los proyectos ya que vamos a iniciar esta semana con el Banco del Estado también, es la construcción de sistema de alcantarillado para la parroquia de Columbe y sus siete comunidades, y también la construcción de la unidad de Milenio en la comunidad de Sicalpa Viejo, la parroquia de Sicalpa. ¡Gracias!